O sea que aquí tenemos a Miguel Gallardo, Diego y Francisco. Está claro que parece que... Diego Arcamaga ha trabajado. Luego lo veremos en la... No, no, era para echarle la culpa porque es que... Yo no es que... Yo te digo una cosa. Yo suelo tener la vista más o menos bien e intento verlo. Pero el moraillo ese de la puntuación con el negro, eso hay que echarle ganas. Eso hay que echarle ganas para verlo. Lo otro dice, es mejorable el de cuidado y atención, mejorable. El de aspectos claves, pues también. Ese rosilla con ese... Pero vaya, el morao... O sea, siempre piensa en... Si la vetra es negra, el fondo tiene que ser tirando a claro, no tirando a escudo. Y al revés. Ya, claro. Pero que piénsalo eso. Por lo demás, objetivos motores, potencia, velocidad, tal y cual, objetivos de consecución, objetivos meta, conseguir mayor... Parece que está bien más o menos. El tiempo también estaba bien. Has puesto algunas cosas así en concreto de cuidado y atención. No queremos decir nada que pasa cuando alguien utiliza un fitball. El otro día tuvimos uno por la mañana que al darle a un fitball se le salió el hombro. Pero no os preocupéis que fue en mano de santo. Vio a... Estaba allá abajo. Estaba jodido ahí y tal. Vio a la médica con todo lo que traía y tal. Dijo, se puso recto, que onda, se me ha arreglado. No, pero está fastidiado. Y ahí se ha tirado que... Dos semanas se va a tirar ahí. Fastidiado. Bueno, está más o menos bien todo. Está más o menos bien, se puede trabajar un poquillo más los colores y tal, pero la estructura y cómo habéis puesto los dibujitos y eso se ve bastante claro. Empecéis a explicar y vamos a jugar. Vale. Pues vamos a jugar a este juego tradicional que se llama Guerrero de Obstáculos, aunque también se puede llamar Corre y Atrapa. ¿En qué consiste? Vamos a hacer dos equipos. Bueno, primero os vamos a dividir en dos porque vamos a jugar en dos partes. Y vamos a hacer dos equipos. Un equipo ataca y otro defiende. El equipo que ataca, un cuadrado se mete dentro de los cuatro conos que hay, ¿vale? Y en los cuatro conos va a dar un peto y tiene que intentar conseguir los petos. El equipo que defiende, ¿qué tiene que hacer? Con los pitbacks, intentar darle para eliminarlo. Los otros jugadores que lo están atacando, están también rodeando el cuadrado, no se puede entrar dentro lógicamente, y pueden robar los pitbacks. Si roban los pitbacks, ese pitback queda eliminado. ¿Vale? Mómano. Mómano. Perfecto. Solo se puede tirar desde fuera de la zona. De ahí pero solo pueden entrar para recogerla. A la zona. A la zona. ¿Cuándo se van a poner? ¡Guaya! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! 27 porque falta 100. ¡Gol! 27 años. Es que tenemos una aproximada de 32, pero algunos llegan a 36 y otros se quedan. Gracias. 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 En radio. Gracias. Gracias. No, no, si me he ido, pero como... Le queda una galla. ¡Que venga tío! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Bravo!